¡Esto bonito! ¡Vamos a bailar! ¡Todo el mundo baila! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu oído Suavecito, suavecito Venga a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Suavecito para tener Por siempre tu amor ¡Vamos a bailar! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu oído Suavecito, suavecito Ven a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me duero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para tener por siempre tu amor Ya, 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 ya Y ya, 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 ya ¡Vamos! 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 ¡Vamos los aplausos, Miguel! ¡Vamos los aplausos! ¡Vamos los aplausos para la alma musical de aquí de Lens y Midi Hard! ¡Vamos! ¡Gracias!